ahí estamos al aire como están ustedes me ha gustado poderles saludar en esta noche les cuento que está haciendo mucho frío y está soplando fuerte ahorita ayer empezó ayer en la noche, en el día también aunque yo vine en la noche pero me contaron que en el día estuvo soplando fuerte el viento y la noche también y durante el día también un viento que no se ve ha visto pues, pero ahora sí está soplando fuerte aquí en San Diego, California imagino que en Los Ángeles también, no sé pero en fin señores hoy vamos a hablar un poquito, le puse el título así son los envidiosos cuando hablen de usted no se enoje cuando se le tengan envidia por lo que ha logrado lo van a criticar siempre pero debemos de de ponernos felices lejos de enojarnos porque como decía Don Quijote de la mancha cuando le decía Sancho Panza amo los perros ladran es señal que vamos cabalgando eso es una buena señal eh miren yo entrevisté a un muchacho a un amigo millón se llama Daniel en Atlanta, Georgia ustedes se dieron cuenta en la entrevista que le hice yo le había dicho sabes que Dani tú tienes una historia impactante ya le venía diciendo de días que sacaron la entrevista al principio no mucho quería no hombre va a servir de motivación para para la gente para los que venimos a este país como poder luchar como salir adelante está bien está bien y lo entrevisté y muchos se dieron cuenta de ustedes que ahí está la entrevista que por cierto le puse como le puse el título Rancherito Calvary 58 este aquí está otro que no tiene para la renta si le puse también salió también le puse estilo de Rancherito porque salió un video pero ella resulta que ella miró el video también ayer me habló Walter como está y nos saludamos pero me mandó un mensaje por whatsapp y ahí miré que Rancherito y le contesté y después ya me habló directamente como está estuvo platicando un ratito ahí con él y muy buena persona muy buena persona se dieron cuenta ustedes que yo no me expresé nada mal de él y él también pues me saludó muy contento no pasó nada porque no hablé nada malo de él simplemente dijo un detallito pero que igual él lo reconoció dice yo la regué un poquito por cierto ahí está el video porque luego también me mandó un video no es lo que quiero hablar pero lo que quiero hablar bueno mejor no lo voy a poner me dio por hacerte en vivo porque miren hubieron y miren ustedes el video ese video que le estoy mencionando muchos reconocen y dicen felicidades ahí al Dani y que bueno ahí está un ejemplo para que para que podamos nosotros también seguir adelante cómo salir adelante es lo vieron pero muchos los envidiosos empezaron a tirarle y a mí también vean el video ahí está para que vean cómo lo insultan a él y cómo me insultan a mí también lejos de agradecer y de reconocer que es un video educativo es un video de motivación cómo podemos salir nosotros los latinos adelante aquí en este país ah no yo sé que la mayoría de ellos la gran mayoría de ellos están bien jodidos hablemos la verdad porque todo toda persona envidiosa que que solo está tirándole a la gente maldiciendo esa gente están bien jodidos y miren la vez pasada le voy a decir eh a mucha gente que me manda mensajes cuando ya me manda un mensaje así lo jodía lo ignoro lo ignoro y de repente me mando un mensaje pasó el tiempo y esa misma persona me había insultado pero no yo no me y al último él como miró que ya no miraba los mensajes pensó que no lo podía ver que se yo me me estaba solicitando un apoyo económico porque estaba pasando momentos difíciles y este que realmente no tenía ni para comer yo soy sincero no tengo ni para comer apóyeme miren entonces yo leo muchísimos mensajes de la gente que quiere que como se dan cuenta que yo he hecho obras de caridad y corre la voz corre la voz pero uno no le da la fuerza para tantos yo soy una persona que vivo el día la verdad vivo el día si tengo para salir a a pasear y todo pero no soy una persona que no soy un millonario pues la verdad entonces no da la fuerza para estar para si ustedes dieran cuantas peticiones me llegan para pidiendo apoyo por enfermedades por este por lo otro muchísimas cosas pero uno no puede pues tanta gente entonces este personaje digo no tengo ni para comer todo este que el otro y entonces me puse a ver vamos a ver quien le es porque en su face se puede ver pero después me puse a ver los mensajes y miré un mensaje donde me decía me insultó feo que le importa que me importa tus canciones a mi no me gustan tus canciones eres honesto eres un y cabrón como me puse a ver los mensajes todos los que había escrito y al último pidiéndome apoyo ay cabrón todos los que me doy cuenta pues y no por eso no por ese mensaje yo sé que todo aquel que es una persona que maldice a la gente que los maltrata esos están bien jodidos están bien jodidos entonces de alguna manera quieren desahogarse con tirarle miren muchacho ayer muy amable me concedió la entrevista y le empecé y le empecé a sacar como había triunfado como se había venido como de un lustrador como llegó a sobresalir esa historia para que sirva de motivación pero miren los envidiosos diciéndole para que les digo lean los mensajes de ahí están que bárbaro me dice un amigo ¿por qué tiene que ser así? usted se da cuenta usted que me está viendo seguramente compró un carrito compró alguna y de volada lo criticaron hizo una su casita y lo criticaron así son los envidiosos no puede hacer nada usted que así le llueve también ¿por qué tiene que hacer eso? ¿por qué? esa gente nunca va a entender que con envidiar con desearle mal a otra gente se le regresa y ellos nunca van a salir de la toraero donde están siempre le van a pasar cosas y yo no les deseo eso a ellos me hizo un amigo allá en Atlanta, Georgia que le mando un abrazo un saludo a mi amigo Eddie que siempre que voy compartimos vamos aquí vamos allá y hoy cantaba con nosotros él es de Tutlachico y fui a su casa como es vecino de mi hermano a veces vamos a la casa de él hicimos algo de comer hicimos unos tamales que hicimos ahí vamos para allá y que vamos para acá y me gusta cómo se llevan allá entre amigos entre familia hey vengase tienen tiempo mañana una cara que vengase ay ya me habló Lencho o ya me habló Chepa o vamos a ir allá o Eddie me dijo pero qué bonito que un día hace una cosa una convivencia pero chulada cómo es cómo cuando uno se lleva bien y dice mi amigo Eddie le digo ve a su casa una casa bien bonita oye Eddie le digo qué bonita está tu casa qué chulada sí igual y no estaba así cuando la compré mi mujer vino y la miró le gustó como estaba pero yo dije yo la voy a levantar más yo la voy a hacer a mi gusto bonita y empezó a desbaratar cómo él trabaja en eso la desbarató toda y cuando la tenía así toda desarmada llegó su esposa a ver la casa qué estaba haciendo y como la miró desarmada empieza a llorar vos qué chingadas de la casa no digo no pero cálmate cálmate vas a ver cómo quedó y así cuando ya la armó bien y la dejó pero qué bárbaro una chulada de casa y ella le dijo ven y fue a ver no lo podía creer una casa bien bonita pero bien bonita entonces por eso yo le dije oye qué bonita está tu casa qué bonita sí Walter y la compré tanto y no estaba así empezó a contar y el otro y sabe qué yo tenía muchos amigos aquí pero cuando compré mi casa todos me dejaron de hablar uno que otro me habla ahora se dan cuenta porque la envidia por qué tiene que existir eso ay 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 pero fin sale por la entrevista que le hice a Dani y cómo los envidiosos empiezan a tirarle quién te está preguntando qué me importa a mí tú lo que tienes esos lentes que trae no sirven pareces esto pareces el otro y vos Walter este y que el otro y ya pero ¿sabes qué? me da gusto me da gusto porque yo tomo las cosas así como decía Sancho como decía Don Quijote la mancha es señal que vamos cabalgando ay qué chula eso mis amigos yo les agradezco por eso les agradezco las críticas buenas y las críticas malas venga 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 los quiero muchísimo y al contrario yo los quiero muchísimo así ay 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 entonces mis amigos cuando hablen de ustedes eh siéntanse felices rían gocen cuando lo estén tratando ustedes lo peor que le estén tirando este que el otro es porque a usted le está yendo bonito usted a lo que está estrenando en su casa usted se compró un carro nuevo o usted o algo o ya se hendió en su trabajo y ahora es el el manager o qué sé yo algo algo hay por eso a usted lo están tratando mal y pa 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 le están tirando por todos lados este siéntase feliz y va a seguir escalando ¿verdad? así es mis amigos este la vida es así y el envidioso aquel que desea eso para el para el prójimo lo malo pues lo malo es para el mismo como es la vida pero eso nunca lo van a entender nunca lo van a entender y ojalá un día lo comprendan y un día le pidan perdón a Dios por la forma de que son y que le pidan perdón a Dios y que le pidan a Dios que un día los los que van a cambiar que van a cambiar el día que cambien y le pidan perdón a Dios y empiecen a practicar el bien las bendiciones le van a llegar así por montón que bonito y ahora como estoy prosperando como ha ido bien usted ayuda al prójimo usted le dio pues decimos así le dio un ejemplo a 100 quetzales a alguien que lo necesitaba hablando de moneda de Guatemala y de repente le salió un negocio donde ganó mil quetzales pero y fue a otro lugar y le llevó comida a los pobres allá y así que el otro y regalando así pues de repente inexplicablemente le empiezan a hacer salir trabajos contratos y cuanta cosa y le empieza a ir bien ¿por qué me estará yendo tan bien? ¿por qué? porque está dando está practicando el bien por eso las bendiciones las bendiciones así y aquel que no que es solo para adentro como el asadón a lo mejor está comiendo algo le piden algo no 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 le da la espalda que bendición va a haber ahí ¿ah? o sea la vida señores así es ojalá un día esto que les digo pues sirva de algo y este pues hagamos el bien ¿verdad? vamos a leer saludos señores permítame tantito le bajamos volumen aquí voy a leer sus saludos ok sus saludos 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 Celsa Martínez así es Walter Dios te bendiga hoy siempre gracias gracias Wilfredo García saludo Walter gracias también gracias gracias Wilfredo genio genio y rancherito si si aguanta tanta tiradera de envidiosos si el aguantaba pero pero mire ahí está ahí tiene una prueba con rancherito mire pues para que vean ahí tiene un ejemplo con rancherito usted ha visto cuánto cuánta gente le tira rancherito cuántas cosas le dicen a él pero mire qué bien está yendo qué bien está yendo quizás no sé pues todo lo malo o sea que convierte en en bueno para él mire va va subiendo va subiendo va subiendo todo eso lo malo que le han deseado a él que más más claro no canta el gallo entonces señores sintámonos felices cuando nos están tirando con todo y y le digo miren ese video de donde hablo de con el mi amigo Dani y van a darse cuenta cuántos envidiosos hay cuánta gente me insulta cuánta gente le insultan a él pero miren a uno a él pues no va bien a ellos no no quiero estar en su pellejo la verdad les aseguro 100% que son gente bien jodida así como lo oí Nicky Méndez cómo estás salud muy bueno amigo Walter bendiciones para usted papá gracias Nicky qué dice la blanca la blanca san marcos estás en cuatepeque ahora en la radio Wilfredo García saludo dice gracias Wilfredo un abrazo para ti Selvin Cruz saludos de Guatemala bendiciones Francisco Ramírez hola Walter un saludo de aquí de sur Carolina gracias allá están eso Udiel López Walter va a ser la película acción este año claro que sí en Atlanta pues a eso fui con Danny fui a ahora sí que maté dos pájaros de un tiro tres pájaros no sé cuántos porque fui a veces varias cosas de Atlanta una de ellas fui a ver ya a ver todos los detalles de la película vamos a grabar vamos a usar las motos pues ahí Danny tiene varias motos lanchas helicópteros carros casas y cuantas cosas de Atlanta vamos a grabar en la montaña mi hermano también en fin ya está todo programado ya está todo listo así que yo les aviso el día que vamos a arrancar en Atlanta la película una película de acción pero de las buenas ahí van a ver ahí van a ver qué película nos vamos a aventar en Atlanta y sí ahí estamos yo les aviso cuándo y si hay oportunidad claro que sí bienvenidos por qué no qué me decían entonces déjame leerle otro saludito por acá JJ Vos de salud Walter Raúl López Pérez salud Walter gracias igual Juan Vázquez salud desde Albuquerque Alfredo Mucuz salud Walter Vietor desde el Cobán Alta Verapaz gracias Juan Carlos López Jesús Sánchez salud desde Reu Olga Urito Chávez salud desde Jalapa Jalapa Guatemala Jason Guzmán salud Walter desde Arkansas gracias como se pasa un rápido los saludo pero aquí estamos bien entonces Jenny Aguilar ya leí su salud entonces pues yo que le puedo decir mis amigos sintámonos contentos como le dije cuando nos estén envidiando cuando nos estén insultando siéntase felices porque es buena señal es señal que usted la va armando bonito Saludos don Walter gracias igual Gerson Bolón saludos bendiciones ahí estamos señores mañana va a ser un en vivo pero cantando mañana voy a cantar mis canciones ahí para todos ustedes los quiero mucho les mando mil abrazos Pauchito López cómo estás salud desde cabón eso puro caleval eso así es Germán Chan le saludo le saludo a Germán gracias León López salud Walter aquí en Alabama gracias Gerson Córdoba salud el indio 502 GT así mero se habla mi estimado Walter gracias miro sus videos gracias el indio 502 GT saludos mi gran amigo el Meralda Chávez salud Walter desde Guatepeque paisana cómo está usted en qué barrio vive en Chacujo vive en donde las conchitas en barrio Guadalupe barrio jardín por donde vive salud Ivancito Jiménez salud Walter dice ¿qué dice? ya se me fue se pasó el saludo Carlos López la persona que nos da ay se fue se pasan rápido Amílcar Gamajo lo voy a agarrar de abajo buenas noches salud de San Mateo que está teniendo don Walter gracias salud a Mayno Gamajo mi gran amigo Mayno cómo estás salúdamelo Rufino Ramos feliz noche gracias igualmente Nelvichun Méndez igual saludos de San Marco Guatemala eso Hilder caballeros cómo estás ya rato que no hablamos Hilder que te dice tú tienes mi número márcame márcame Hilder para platicar o que sea ok Mandy Pineda saludos desde Cuintla Tiquizate eso Juan Vásquez cuando viene no sé no sé la verdad ahí les voy a decir yo Camacho en Petén eso Doris de en Guatemala gracias Hernán Córdoba en Colombia saludos a todos los colombianos también a Colombia voy a cantar yo les voy a decir cuándo voy ya tengo un locutor que me está preparando todo allá y yo voy a Colombia muy pronto a Honduras también se está cocinando una película que voy a hacer a Honduras también hay tantas cosas pero ahí se lo vamos a ir dando poco a poco así saludos para Gerson mi gran amigo también periodista cantante y es un fin de cosas allá Jordán Ríos García saludos Víctor Alejandro Chub allá en Guatemala Eliseo Amílcar Calmo bendiciones José Alejandro cómo estás allá en Cabón Otoniel Garcías gracias igual saludos para ti buena noche dice García Sánchez saludos cómo estás Fito Fito Gómez igual saludos allá en Los Ángeles California el güero blanquense mi gran amigo súper cantante de vuelta mi raza de Mazatenango y la blanca saludos el güero blanquense ya vieron es el que canta en el programa Buscando Estrellas es el que canta préstame a mi padre no me la sé pero préstame a mi padre esa muy bonita la canción y ahorita que estuve allá en Atlanta y ahora que fuimos a la montaña me acompañó y nos estuvimos echando unas canciones ahí él es el que canta ahí conmigo también canté yo y luego cantó él y cantó uno de San Marcos nos la pasamos súper bien y vienen cosas bonitas con el güero vienen cosas bonitas ahí lo van a ver lo van a ir viendo poco a poco en videos conmigo videos solo él va a aparecer en mis películas y van a ver la gran estrella si Dios lo quiere que se va a convertir el güero blanquense poco a poco poco a poco así es los quiero mucho mis amigos se llama Edgar Barrios eh pero su artístico su nombre artístico es así Jordan RMS García saludos de Atlanta Georgia acabo de estar ahí ayer vine Sebas Aguirre usted estuvo en un cumpleaños hace poco en Atlanta si fue el sábado salúdame a ella a Everilda le mando mil abrazos ellos son de Jalapa y llegó mucha gente de Jalapa un abrazo para todos allá Yuri Romero como está usted saludos a Atlanta Georgia ahí estaba yo de allá de allá bajé ahorita los quiero mucho feliz noche ahorita saben que voy a hacer ahorita voy a escribir un corrido y les adelanto miren porque a mí me gusta hacer como soy natural al natural el corrido que voy a hacer ahorita es Juan se va a llamar Juan Carlos Escobar Maldonado él es un personaje de allá de Nuevo San Carlos Retaluleu miren ahorita apenas lo voy a empezar a escribir miren pero para el próximo martes si para el martes miércoles miércoles para un fallale para el próximo miércoles ya van a ver el videoclip donde estoy cantando donde se mira él y bla 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 y todo lo que lucimos lo que vamos a lucir ahí de paisajes cosas bonitas una mezcla lo que es una historia resumida en un corrido y con video el corrido de Juan Carlos Escobar Maldonado de Nuevo San Carlos Retaluleu miren como pueden ver ustedes apenas escribí las primeras letras pero el miércoles ya va a estar como dijo la comadrona esto ya va a estar los quiero mucho feliz noche no les quito más el sueño a soñar con los angelitos y sueñe con usted sabe con quien pero se vale feliz noche bye no les quito más no les quito más la comadrona